Super Dengue, por el placer de ser Estilares de la Salsa, Super Dengue Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tengo, solo creo que conocen mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir Solo tú sabes por quién me soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conocen mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir Solo tú sabes muy bien quién soy Bato Mix Siempre invitado, más igualado Super Dengue Esta es mi forma de sentir Cuando llegue el día en que me vuelva a ver No te dejaré No te dejaré Pues podría enloquecer Esta es mi forma de sentir El mundo no tendrá razón sin ti Si tú no estás aquí justo a mí Esta es mi forma de sentir Mi forma de sentir Mi forma de reír Mi forma de llorar Suido Su super Dengue La calidad 5 estrellas Estelares de la salsa Solo buena música Solo tú Solo tú que conocen mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir 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 En cabina Pedro Pérez Estilares de la Salsa Super T-T-T-Trengue Super T-Trengue Es mi forma de sentir Sigo esperando que llegue el día Que tú estés aquí Junto a mí Esta es mi forma de sentir Así como imaginaba Cariño sincero Amor verdadero Tu boca es tu alma Esta es mi forma de sentir La vida quiso así Tengo que decir No puedo estar sin ti Salsa con sentimiento Con sabor a Don Pedro Super Dengue Siempre imitado Jamás igualado Super Dengue